¡Qué sincero! Paul Stanley habla de su matrimonio. ¿Ya quieren hijos? Una vez más, Paul Stanley está dando de qué hablar. El ex-participante de La Casa de los Famosos México, confesó que se casó con su novia por presión. El querido conductor reveló en un encuentro con reporteros que la sociedad ejerce una presión importante en las parejas para que den el siguiente paso en su relación. Entre broma y broma me decían, ¿cuándo te casas? Bueno, di el anillo por amor y pensé que era, te di el anillo. Es como regalarte un reloj, y la chava del anillo empezó de, y pues sí es cierto, ¿cuándo la boda? Yo cabeceaba y todo hasta que nos casamos, contó, igualmente, confesó que sintió presión por la edad y reconoció que llegar al altar era un anhelo de su novia, no nada más la sociedad. Te das cuenta que la edad te va ganando. Te das cuenta que yo creo que más para la mujer y se vuelve algo más importante, una necesidad. No todas, pero con las personas que he coincidido en la vida, dijo. Para cuando los hijos, Paul Stanley responde. Luego de la boda, una de las preguntas más comunes y que vuelve a ejercer presión para las parejas es para cuando los hijos. Así que una vez más Paul se vuelve a sentir con el compromiso de seguir en su etapa de vida al siguiente escalón. El conductor de, hoy, al respecto dijo, no está planeado todavía, pero sí se da que chido y comentó que le gustaría tener un niño. Además bromeó con su preocupación de que sus hijos puedan ser mellizos o triates porque su esposa es melliza. Puede ser, qué nervio. Pero estoy abierto a lo que venga, concluyó.